¡Ah! ¡Chifoncito! ¡Para el Sergio! Sí, sí, Tere. Bueno, para su papá, para su papá. Ese señor ha sido tan amable conmigo que quiero retribuirle con un chifón. Ay, te has ganado al suelo, Char. Ay, ¿y qué pasa? ¿No venías con Richard para hablar con la familia? Ay, le salió un vuelo de emergencia, así que vamos a tener que esperar. Ay, qué pena. Bueno, ni modo. Ay, sí, pero no veo las horas de contarle a la familia la buena noticia. ¡Qué buena noticia! Ah, eh... No, nada, papito, nada. No, yo oí claramente que había una buena noticia. ¿Cuál es? ¿Buena noticia? Ya sé. Por fin vamos a ir al yate de la guerra de la Charo. No, Tito. Ya, pues déjense de misterio y su suelta en la buena noticia. ¡Claro! Bueno, me muero de ganas de contárselo. Pero deberíamos esperar. No crees a que venga bien. Charo, no es eso. A fiestas, cuéntelo una vez. Bueno, esa decisión la tomateria. A mí no me corresponde. Se los voy a contar. Bueno. ¿Familia? ¡Estoy esperando un hijo del Richard! ¿Y se puede saber cuál es la buena noticia? ¿Recién sales con ese huelecanson? Wilkinson. ¡Ay, no me importa! ¿Ustedes no se han casado, Teresa? ¿Qué tal mi tía de pata la de tu hermana, compadre? Pero, pero, Tere, ¿cómo no te cuidaste? Ya no eres una chiquilla. ¡Basta! ¡No me juzguen! El Richard y yo vamos a hacer las cosas bien. ¿Se van a casar? Por supuesto, papá. Y vamos a tener una hermosa familia. ¿Estás segura, Teresita? ¿Por qué no está aquí él afrontando su responsabilidad? Está volando. ¡Uy, ya se dio a la fuga ya! ¡Cállate, Tito! Está volando. Él tiene que trabajar. Si no, ¿cómo vamos a alimentar a nuestro retoño? ¿Ese huelecanson me va a escuchar? ¡Él prometió respetarte! El Richard me respeta, papá. Te respeta. ¿Entonces cómo saliste en bola? ¿Por la gracia del Espíritu Santo? El Richard me respeta. Pero bueno, cuando se convierte en el increíble Hulk. Bueno, ya somos adultos. Y fue solo una vez y ahí pasó. ¿Una vez al día, será? A ver, familia. Yo sé que esta noticia es bastante inesperada y ha tomado por sorpresa a todos. Y sí, es verdad. Teresa y Richard cometieron un desliz. Pero ya lo han conversado. Lo importante es que están dispuestos a salir adelante como una familia. Que asuma su responsabilidad. Igual le vamos a dar su merecido. ¿Ah? ¿Qué? No, compadre, ¿qué? Vamos a salir perdiendo. Sí, creo que la Charo tiene razón, ¿no? Sí. Yo todavía no puedo asimilarlo. Siempre quise que mi hija se case. Pero haciendo las cosas como deben ser. Lo siento, Teresa. Pero me has decepcionado. Pero, ¿por qué mi papá no se alegra con la noticia? ¿Por qué nadie se alegra con la noticia? Teresa y tú conoces a don Gilbert. Tú eres bastante conservador. Tú ya lo asimilaste, ya lo procesaste, ya conversaste con Richard y estás más tranquila. Pero estoy segura que cuando te hiciste la prueba tampoco sabías qué hacer. ¿Qué prueba? La prueba del embarazo. ¿No te hiciste la prueba? Tengo más de dos días de retraso. ¿Y qué te dijo el doctor? No he hablado con ningún doctor. Pero siento el bebé de mi vientre. ¿Tanta vaina por las puras? Teresa, yo pensé que lo habías confirmado. Padre, vamos a la bodega a tranquilizar a don Gil. El pobre casi se enfarta por las puras. Sí, vamos. No sé nada. No sé nada. Este, don Gil. Despreocúpese, la Tere no está embarazada. ¿Cómo que no? Si ella misma lo acaba de confesar. Don Gil, la Tere es una exagerada. Simplemente ha tenido un pequeño retraso y por eso cree que está embarazada. Pero ni siquiera se ha hecho la prueba. ¿Entonces no está confirmado? No, don Gil. Seguro ya mañana le viene. Despreocúpese, ya. Tranquilo. Pero siempre es una posibilidad. Bueno, también que la Tere se muere ganas de formar una familia con el Hulk. Por eso ella cree que está embarazada. Sí, don Gil. Ya no se preocupe tanto. Despreocúpese, ya. Todo está en la cabeza de la Tere. No hay ningún hijo por venir. Eso espero. Siempre quise tener un netecito. Pero que se haga como corresponde. Teresa, tienes que hacerte la prueba. Es lo primero que se hace. Claro. Pero lo más importante es que el Richard y yo vamos a formar una linda familia. Yo lo sé, pero lo primero es confirmar si hay o no embarazo. Está bien, voy a comprar la prueba ahora. Cuenta, por favor. Sea lo que sea, lo que me tranquiliza es que sé que cuentas con él. Sí, gracias a Dios no tengo de qué preocuparme. Mi celular de Richard se ve apagado. Voy a dejarle un mensaje de vos. ¿Aló? Hola, mi amor. Soy el amor de tu vida. La futura madre de nuestro retoño. Ay. Hall Junior y yo te estamos extrañando ya. Seguro tuviste un vuelo de emergencia. Pero tenías que habernos avisado. Somos una familia ahora. Ya ven que te extrañamos. No, Teresita. Deja de estar pensando tonterías. Teresita. Papito. Papito, yo sé que te he decepcionado, pero te prometo que vamos a hacer las cosas bien. Nos vamos a casar y vamos a tener una hermosa familia. El Pepe y el Tito me han contado que tu embarazo no está confirmado. Bueno, sí. Es que como he tenido un retraso, yo pensé que... Entonces, no hay que apresurarse. Lo mejor será que te hagas la prueba cuanto antes. ¿Traigo el vinagre? No, no te preocupes, papito. Yo voy a comprar una prueba de embarazo en la farmacia. Hijita. Siempre me hizo ilusión que me des un nietecito. Pero me preocupa que antes no estés casada o comprometida. Las mujeres siempre cargan con todo el peso. El Richard parece un buen muchacho. Pero recién lo conocemos. Quédate tranquilo, papito. Ahora que hables con el Richard, vas a comprobar que todo está bien. Altyazı M.K. Seguro pie, abone ol. El Richard, vas a comprobar que todo está bien. Hay una actitud. Y si se supone lo trabajo. Él ya se supone lo trabajo. Él ya se supone lo que no. Altyazı M.K. Y si se supone lo trabajo. Altyazı M.K. Bota la madre de la Rafa,